Les presentamos el incienso Banjara Nakchampa. Esta casa de la India es una casa de máxima calidad. Este incienso está hecho con la flor del Nakchampa. Es una flor muy característica de la India, muy aromática, parecida al jazmín. Podemos apreciar sus propiedades terapéuticas, de aromaterapia. Relajante, tiene un aroma embriagador, muy indicado para la práctica del yoga, de la meditación, para los momentos de intimidad. Es un incienso que se puede utilizar diariamente para relajarnos, para calmar la mente y para disfrutar de un momento dulce. Esperemos que disfruten de su aroma y de este incienso Shiba Shiba.